Vamos a cambiar esta noche el número porque bueno, la banda de esta noche quiere bailar dedicados a mi compadre Pinto Firmación Esquilo, hoy nos acompañan poderosos de la cumbia, padrinos de la cumbia de Semadilan Vieron a ver a Ariel Hernández de Máser y la gente de Guerrero para bailar esta noche Y siempre te voy a llevar en mi corazón Pero con el grupo Estrellas de Máser, Cumbia Vamos a bailar esa rica rola, se llama Tu Corazón y el Mío Vamos a bailar lo que se está escuchando en la ciudad de Nueva York Vamos a bailar, se llama Y siempre te voy a llevar En mi corazón Pero con el grupo Pinto Firmación Esquilo Pinto Firmación Esquilo Pinto Firmación Esquilo Vamos a bailar, se llama Tu Corazón y el Máser Vamos a bailar, se llama Tu Corazón y el Máser Vamos a bailar, se llama Tu Corazón y el Máser Poderosos, poderosos, poderosos Poderosos, poderosos, poderosos Ya venimos, siempre te voy a llevar En mi corazón Pero con el grupo Estrellas de Máser Vamos a bailar, se llama Tu Corazón y el Máser Vamos a bailar, se llama Tu Corazón y el Máser La Jessy, la Jessy, eh La Jessy, la Jessy La Jessy, la Jessy Puedo lograr La Jessy, la Jessy La Jessy, la Jessy Un saludo a más de Jessica Rodríguez Para cantar, bebesitas Este gran dolor Graffik En Andan Por un sabor más serio 뭐cher Lo sé más Siempre te puede llevar Vale comer aquí Échele mi vino En el con firma Pido afirmaciones seguidas. Luis y Andrés de Brooklyn salimos cuando llegamos. Uno poderoso de la cumbia que andamos. El incomparable Scrappy. Fanny Lucero, Mexiquí. Poderoso trají. El Chalupa. El barrio poderoso seco. Chapo Churrumano. Chino. Aldo Aldo Jr. Angelito Pilato. Luis Vasquez. Un saludo a los que me enfadaron. Hoy lo dicen. Mi compache. El loquito Spiky. No puedo evitar. Y se más se lo quisieron que invitar. Ese le perro porque nunca se la van a igualar. Puro poderoso de la cumbia. Brooklyn Barrio. Cuando en Barrio Presente. Los mejores cogelones drogadicos. Espinosa Productions. Espinosa Productions. Espinosa Productions. A quien le darás. Tus ilusiones. Y se nacen. Las imos para vivir. Las imos para soñar. Nuestro destino. Nuestro destino. Y se va a ser para gozar. Hoy venimos a reportar Sonido del vago Choco sabroso Vago 96 Antes quita la bella Muy metodero Y nada así Sin los que me pagaron Antes quita la bella Siempre con el mazo Siempre con el mazo Saludos ya presentes Ignacia Lino Sonido de Israel Igualita el que más representa Sonido de Caliruma Famosos tomatos Para el famosísimo bachata En el superior Estrellas del éxito Hueva y Jordan Muchos nos quieren gober Con Cotopanga es igual Originales Los más congelones Drogaditos poderosos En la cuna Unido de Nueva York En la Unión Americana Puedo lograr Sacar de mi mente Tu amor Mica cumbia Puedo evitar Todos los padrinos Todos los padrinos Estirán solo Padrinos de la cumbia ¿Quién harás? Vamos mi compadre Bufín ¿Dónde estarás? Ese Bufín El sabor ¿A quién le darás? Ordenosos de la cumbia Tu dulce ilusión Écheme loquito Amor Amor Yo nunca te olvidaré Tu recuerdo Estará en mi tierra Cada sol El sabor a cumbia El sabor a cumbia Y los famosos Y los famosos del barrio Nueva York Y se me hace para Lola Como la Coca-Cola Puedo lograr Mi compadre producción Richard USA Hoy con Ariel Sonido Carruset Espinosa Production Mi compadre Esjana Loco ¿A quién andará? Dímelo mi Brian ¿A quién estarás? Écheme mi Brian ¿A quién le darás? El sabor Tu dulce ilusión Amor 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 Yo nunca te olvidaré Que tu recuerdo Estará en mi tierra Cada sol del amanecer El sabor Amor Salud para Oscarín Sandy Sandy Fernita Flor Peche de Sud De Filadelfia Cada sol del amanecer